Gracias al kiosco Vive Digital, hoy me convertí en protagonista de esta historia que nace en el hermoso corregimiento de Aguada de Pablo. En Sabana Larga Atlántico, Raider Rangel, gestor del kiosco Vive Digital, no solo ayuda a su comunidad, también se beneficia en sus estudios a distancia. Nací aquí en el corregimiento de Aguada de Pablo hace 20 años, en donde he pasado gran parte de mi vida, estudié la primaria y el bachillerato, y actualmente me encuentro estudiando ingeniería de sistemas, modalidad virtual desde mi comunidad, en el kiosco Vive Digital. Realizo ciertas actividades extracurriculares de las cuales están propuestas por un gestor, convocando a grupos de personas de la comunidad y dándole la importancia en por qué es necesario aprender las nuevas herramientas TIC para su desarrollo en su vida diaria. La principal herramienta que he utilizado es el internet, ya que con ella me comunico y adquiero nuevos conocimientos que se encuentran alojados, como pueden ser los videotutoriales que me han servido mucho para despejar ciertas dudas, cursos virtuales en diferentes plataformas. Pues invito a todos los habitantes de la comunidad para que se acerquen al kiosco y conozcan los servicios que acá se ofrecen, en donde podemos capacitarlos y despegar esas ciertas dudas. ¡Gracias! ¡Gracias!